Jaldo Pedraza Yo quiero que tú vengas a bailar morena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Yo quiero ser tu dueño aunque tú no quieras Yo quiero que vengas a bailar morena Yo quiero que tu voz en mi ilumine negra Me entregues en mi lecho a sentir deseos Por la vara, por la buena Yo quiero que me lleves en tus pensamientos Por la vara, por la buena Sentir contra mi cuerpo en la mente de tu aliento Por la vara, por la buena Jaldo Pedraza y la nueva tuya Baila y los duques de México Yo quiero que tú sepas que me perteneces Yo quiero que me abraces y también me beses Yo quiero que tengamos un amor sincero Yo tengo para darte toda mi locura Te pido que me creas no es una aventura Yo quiero que tú vengas a pedirme nada Por la vara, por la buena Yo quiero que tú seas todo mi mañana Por la vara, por la buena Me entregues tu cariño hasta tu enamorada Por la vara, por la buena Jaldo Cera y mi negra Jaldo Pedraza y la nueva cumbia Yo quiero que tú vengas a bailar, por la buena Yo quiero que tus ojos me quiten las penas Por la vara, por la buena Yo quiero ser todo yo aunque tú no quieras Por la vara, por la buena Ay, yo quiero que vengas a bailar, morena Por la vara, por la buena Yo quiero que tengas un mismo mi negra Por la vara, por la buena Te entregues en mi lecho a sentir deseos Por la vara, por la buena Yo quiero que me lleves en tu pensamiento Por la vara, por la buena Ay, si te encuentras mi cuerpo no es mi pecho aliento Por la vara, por la buena Yo quiero que vengas a bailar, morena